Amigas y amigos tecatenses, el Consejo Estatal de Protección Civil no ha dejado de trabajar en atender las contingencias provocadas por el clima que se han presentado en los últimos días. Por eso queremos anunciarles que alrededor de las 4 de la tarde de este domingo se registró una intensa tormenta. Inmediatamente el gobierno del estado tomó cartas en el asunto, coordinándose con autoridades municipales y particularmente con las corporaciones de bomberos y de protección civil de dicho municipio. Esto para dar una oportuna atención de los hechos. Lamentablemente se registraron algunas inundaciones y daños en algunas casas y negocios, lo cual atendemos de manera puntual. El informe meteorológico indica que la nubosidad se formó por el calor y la humedad que se han generado las últimas horas. Cabe señalar que en el área conocida como Tecarroca, una familia fue evacuada y canalizada a un refugio temporal para proteger y cuidar su salud. Actualmente hay 10 personas en el refugio temporal de Valle de las Palmas y 4 en el refugio temporal de Tecarroca. Ciudadanas y ciudadanos, por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, la administración estatal seguirá trabajando para atender todas las situaciones que generen los fenómenos meteorológicos en Baja California. En caso de que algún ciudadano enfrente una situación de emergencia derivado de esta tormenta, está habilitada la línea de atención 911, donde recibirán atención inmediata de las autoridades correspondientes. Seguiremos informando. Muchas gracias.